Hola, hola. Soy Padre Ana McKee, saludando a cada uno de ustedes con mucho, mucho amor. Ya estoy operado por fin yo de mi ojo derecho a la doctora que le dio COVID. Por fin regresó y me hablaron hoy que tenían el espacio para poder operarme. Así que ya estoy operando. Yo, miren ustedes, traigo muchísimo dolor. Estoy poniéndome gotas para tratar de controlar el dolor porque me tenían que operar la corña. Eso es el resultado de hace dos años cuando la señora que me trató de abrazar me metió el dedo en el ojo derecho y me rasguñó la corña con su uña. O sea, ¿quién sabe dónde tenía la uña metida antes de metérmela en el ojo? A lo mejor se rascó el fundillo y después me la metió en el ojo y me la infectó. Y desde ese entonces he tenido yo muchísimos problemas, infecciones y pues hasta ahorita que me tenían que operar. Pero eso me hace recordar que el amar nos cuesta, nos va a costar. Y como yo los amo a todos ustedes, porque estoy casado con cada uno de ustedes, quiera o no, en las buenas y en las malas. Y le tengo que dar gracias a Dios todos los días por cada una de mis ovejas. Y uno y otro cabrito que sale por ahí, como esa cabra alocada que se me lanzó y me rasguñó la corña en mi ojo, me lo infectó. Pero así es, ustedes también están llamados a amar a sus familiares, a sus familias, tal y como son sus hijos, sus esposos. Y eso te va a doler, el amor duele, hasta ahorita viene gente y a veces me sacan de onda, como el domingo pasado. No les dije, está el COVID, traten de tener cuidado. Y una señora se me lanzó, no, y sabes, no, casi me pegó con una chichi en la cara. Así es la vida, ¿no? Pero tenemos que aceptar a todos los que Dios nos manda en esta vida, como yo los acepto a todos ustedes. Muy muchas veces, bien alocados. Y le tengo que dar gracias por todos, porque, ¿qué sería yo sin ustedes? No sería nadie, no sería yo ningún sacerdote sin ustedes. Los amo muchísimo, aunque muchas veces bien locos. Pero así es la vida, ¿no? ¿Qué serías tú sin los tuyos? ¿Cómo que sería yo sin ustedes? Los amo muchísimo. Estoy ofreciendo este dolor por cada uno de ustedes. A Cristo le costó también tener los doce apóstoles. Lo traicionaron, lo abandonaron, lo vendieron. Pero Él quería tener comunidad. El doce tribus de Israel como doce apóstoles significa la comunidad. Porque Cristo no quería caminar solo. Y yo no quiero caminar solo. Y para eso ocupo a todos ustedes. Y los ocupo a aceptar tal y como son. Y los acepto tal y como son ustedes. Y siempre los bendigo. No les mando besos. Mucho, mucho amor. Y ya les pido sus oraciones. Y los bendigo. ¡Hola, hola! Aquí estoy echado. ¡Gracias! Gracias.